Dijeron que estaba apoyo para el rango, pero les demostró todo lo contrario Porque la sangre que trae el hombre es fina, lo valiente no se gana con los años Esto ya viene de herencia, con tu apoyo sabe que está demostrado Y en la sierra, en la ciudad, y en las fronteras, sé que a algunos les molesta mi presencia Yo no pretendo cambiarles este mundo, pero hay veces que la gente se acelera Y ahí es donde está el problema, con permiso tengo que ajustarles cuenta En la escuela de la vida, soy graduado, a la batalla muy bien acostumbrado Muy poquitas cosas me quitan el sueño, será porque ya he vivido demasiado Por cierto es una vereta, a que traigo pa curarme los espantos Luego no tengo ninguna excusa, pa doblarme, tengo mil razones para levantarme Mi familia, mis hijos, también mi esposa, son los que me obligan a salir adelante Y aprovechando el corrido, un saludo con respeto pa mi padre La abandona suena y suena, y no se raja, los corridos me alegran la desvelada Con permiso yo voy a seguir la fiesta, si me ocupan nomás me echan la llamada De mi nombre no me acuerdo, por el pollo me conoce la plebada ¡Suscríbete al canal!